Es un personaje completamente inventado. Cary Grant confesó que estuvo interpretando de cara al público toda su vida un papel que no se correspondía a la realidad de él. Se enamoró locamente de Sophia Loren y a la vez con Randall Scott. Al tipo le gustaban tanto hombres como mujeres. Todas esas revelaciones se hicieron en un libro sobre el legendario y carismático actor de Hollywood, Cary Grant. Pero hablar de Cary Grant es hablar de un ascenso a la fama incuestionable. También es hablar de sus cinco matrimonios. Se casaría cinco veces con cinco mujeres. Pero convivió con el actor Randall Scott durante 12 años. Grant, quien nació como Archibald Archie Lynch de Bristol en Inglaterra. Un adolescente que deambulaba por los muebles en busca de trabajo, como grumete en un barco. Ayudante. Finalmente, se unió a una compañía de acróbatas y aprendió a caminar sobre zancos. Lynch llegaría a Nueva York a mediados de la década del 20 en busca de fama y fortuna y decidió no regresar más a Inglaterra. Grant, aprendió rápidamente que tenía que cambiar su nombre e inventarse un acento para ocultar su falta de clase y educación. Copió rasgos de las personas que más admiraba para desviar la atención del hecho de que había dejado la escuela a los 14 años. Grant, arrastró siempre las heridas de una infancia dolorosa, marcada por la ausencia de su madre y la autoridad de su padre. Elias Lynch, dependiente de la bebida. A la edad de 9 años, su padre le dijo que su madre se había ido de casa durante un tiempo para pasar unas largas vacaciones. Sin embargo, lo cierto era que había internado en un sanatorio mental, contra su voluntad a la madre de este. Durante años, Grant pensó que su madre había perecido, había partido, pero no era así, sino que su padre la había obligado a internarse en un sanatorio. Empezaría en el año 1932 a actuar en cine, en This is the Night, esta es la noche. Posteriormente, haría Blonde Venus, la Venus rubia. Más tardaría Madame Butterfly, recordados por películas como His Girl Free Day, Ayuno de Amor, Luna Nueva o My Favorite Whiff, Mi Mujer Favorita. En Philadelphia Store, actuaría como George Cooker. Así que sin más preámbulos, te invito a que te sientes, a que te relajes y que descubras la otra cara de Cary Grant. El gran actor de la época dorada de Hollywood. Y una vez más, gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir, darle like y gracias. Aunque se casó hasta en cinco ocasiones, con mujeres una detrás de la otra espectaculares, hermosísimas, bellas. Las preferencias al parecer de Cary, por las personas de su mismo género, fue un secreto a voces hasta el día en que partió. Sin embargo, él nunca jamás lo admitió. Entre sus íntimas amistades masculinas de Saka, la que mantuvo durante años con Randall Scott, al que conoció en el set de la película Sábado de Huerga de 1932. Cary y Randall decidieron de inmediato irse juntos, según dicen muchos. Lo hicieron durante más de una década. También mantuvo relación con Ory Kelly, ganador de tres Oscars, por su trabajo como diseñador de vestuario. Hijo de un sastre, nacido en un pueblo cerca a Sydney, en 1922. A los 24 se marchó a Nueva York a ser actor, después de una breve experiencia algo desastrosa en Broadway. Enseguida empezó a destacar por el ojo artístico y su instinto con la aguja. Al poco tiempo de llegar conoció a Ory Kelly, a un joven inmigrante inglés que había llegado también persiguiendo el mismo sueño que él. Al parecer, según cuentan, ambos vivían juntos en Greenwich Village, con el dinero que mandaba la madre de Kelly y con lo que ganaba como modisto. Se cuenta también que Cary y Randall durante ese tiempo andaba con mujeres ricas, ya que sus gustos amorosos, al parecer, los dividía. Estableciéndose en Hollywood, Randall empieza una carrera por separado. Tenía fama de ser un hombre de carácter posesivo con sus esposas. En 1934 se casa por primera vez con Virginia Sherrill. El matrimonio solamente duraría un año. El divorcio sería algo escabroso, pues ella lo acusó de malos tratos que nunca fueron probados. En 1945, Randall se casó con la heredera de Woolworths, Barbara Houghton, quien pasó sus días jugando al tenis y las noches organizando cenas. Houghton se quejó de que Cary era diferente de su imagen en pantalla. No era divertido y travieso todo el tiempo, sino más bien serio y callado. Dicen que era un tipo tan tacaño, que con suerte, regalaba una botella de colonia de 5 dólares, una vez al año y por navidad. Un mal tomador. ¿Cuándo se ponía? Muy desagradable. Cuando alzaba el codo, se convertía en otra persona. Las penurias económicas que padeció en su infancia le hicieron controlar mucho el dinero que ganaba, lo que lo hicieron un tacaño abismalmente. Pese a llegar a cobrar más de 3 millones de dólares por película, que lo convirtieron en el actor mejor pagado de su tiempo, Rand tuvo una merecida fama de tacaño en todo Hollywood. El matrimonio de Rand con Houghton solo duró 3 años. La esposa número 3 del actor sería la actriz Betsy Drake, quien convenció a Rand de que tomaría cartas en el asunto si la abandonaba. Sin embargo, ese matrimonio estaba condenado al fracaso desde antes. Cuando Rand se enamoró locamente de Sofía Lawrence, mientras filmaba en España. Pero tristemente, la actriz había perdido la cabeza por el productor italiano Carlo Ponti, su mecenas, que fue quien la convirtió en estrella. Cary Grant se volvió loco. Nunca antes había sido rechazado por nadie. Más tarde, diría, me rompió el corazón. Poco tiempo después, Grant le propuso matrimonio a la actriz Diane Cannon. Después de verla en un programa de televisión, tuvieron una hija, a Jennifer, a quien el actor adoraba. Este matrimonio estuvo repleto de enfrentamientos y acusaciones de malos tratos. Se casaría una vez más con Barbara Harris, directora de Relaciones Públicas, en 1981. Y el matrimonio se acabaría en 1986. Así vivió y partió uno de los mejores actores de todos los tiempos de Hollywood. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Gracias.